... ...volver a ganar en el plano doméstico donde hace 8 encuentros que no conoce la victoria mientras que Independiente ostenta un invicto... Línea de 4 en el fondo con Vera, el ex Unión, Lomónaco, Pelegrino y Sporle no está Lazo, ya vamos a estar repasando lo que sucedió Loyola, Marconi, Mancuello, Santiago Montiel, Avalos y Tarsia Una muy... atrás lo tiene Bou Quiso jugar cortito Moreno quitando la pelota, defiende, cuello, levanta para Avalos con lo justo llegaba, sale jugando con Vera presiona a Lanús, recupera Carrera, protege la pelota aguanta acá, Vera, el ex Unión sale jugando corto con Loyola, el chileno Loyola muy bien Bou, combina corto con Carrera este es Bou, pasa Bou desde atrás lo marca Loyola, sigue Bou con la pelota a Vera para marcar, sale Montiel mete Bojio y aquí le queda Avalos se viene Independiente ataca el rojo con Loyola, pelota muy buena primero estuvo Bárbaro Avalos y a Biafore, recupera ganando a... exactamente pero bueno, apareció por allá Loyola, sale jugando el chileno deja la pelota para Sporle, otra vez con Loyola más adelante, Tarsia cerquita, allí lo vemos Carrera, ganó Loyola solo el tiro fue muy débil muy débil pero Marconi, Loyola va sacando la pelota para Mancuello pasa Loyola Soner que marcaba cubre Bojio, falta de Loyola será tiro libre para Lanús Eñe Biafore marca en el fondo Marconi, sale jugando con Loyola con la pelota el equipo está faltando frescura el equipo de Bacari estaríamos en una complicación pero me preocupa Bárbara pelota abajo de Carrera marca Vera Loyola aquí se viene Independiente pelota filtrada descarga cortito para Loyola la combinación bueno, se salvó entonces el querido Ramiro el rojo ha generado muy poco Lanús jugó bastante mejor solo le faltó la finalización más allá de que quizás no generó gran cantidad para que lo pueda hacer y le ganó sin duda este es Loyola va dominando el chileno amaga el chileno presiona Carrera rebota la tiene Independiente Sporle tocando la pelota el rojo Ceres pelota para Bou quiso descargar con Moreno volvía para marcar Loyola 0 a 0 Pedro Van con la pelota por el medio Loyola sale jugando por la banda con Vera los últimos metros si no ya hubiese abierto el marcador e Independiente ahora va de contraataque se viene Descarga para Peña y aforo balón para Carrera anticipa la marca Loyola Montiel va Loyola ataca Independiente ahora más confiado marca Soler se viene Independiente por el segundo mancuello para Loyola no pudo dominar marca izquierdo sale con el ingreso de Díaz el rojo frenó todo pero estaba jugando mejor el granate en el rojo veremos quién sale muy bien Lomónaco leyó la jugada y de contra va el rojo se viene Loyola pica el vacío Montiel por la izquierda va Santi López a ver esta se sube el granate frente a Cruzeiro Marcones de cabeza la deja por el medio y va a Valós López aquí Loyola se abre por la banda a Valós y aquí controla el ex Argentinos va dominando la pelota a Valós soltó para Loyola va el chileno va espera por el medio sale pelota para Martínez aquí a Powell centro no la definió bien marcó Lomónaco como siempre y aquí está Loyola adelanta desde atrás por Bou gana de frente Soler mete con todo Lomónaco pero Lanús juega con 10 por la expulsión de Boggio en el segundo tiempo al de Ramón Cabrero realmente ha pasado mucho tiempo al centro pasado Crisker saca en el fondo Loyola y Maestro Puch con la 18 en el rojo sale Marcone entrega hacia atrás para Lomónaco supera Unión y Huracán que tienen 47 que eran los últimos dos clasificados a la Copa Sudamericana por ahora es decir que Dan y Unión se enfrentan entre sí o sea que si empatan y dividen puntos victoria importantísima de los de Bacari que está para eso y si sale mal que aprendan con la pelota independiente viene por la derecha en la salida haciendo lo que tenía que hacer se viene el rojo que va por más se viene por la derecha el futbolista de independiente el centro para Maestro Puch le queda dentro atrás saca a Lomónaco de gran partido Aquino lo persigue Loyola Aquino y el dependiente que va a ganar aquí en la fortaleza y crece en la tabla anual donde busca la clasificación a las copas que buen tema